No despiertes y sueñas amores, niñe hermosa que amare soñar Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes y vives soñando, si en tu mente hay torrentes de sol Que tus sueños encienden suspiros, que me acercan y callan su voz Soñar y nada más, con mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que pudo ser mi vida para ti, soñar siempre es soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más, con noches de inquietud, que misteriosas van con tanto amor y gratitud Volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esta eternidad vivir un ideal, soñar y nada más Soñar y nada más, con mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que pudo ser mi vida para ti, soñar siempre es soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más, con noches de inquietud, que misteriosas van con tanto amor y gratitud Volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esta eternidad vivir un ideal, soñar y nada más Y en esta eternidad vivir un ideal, soñar y nada más